Si la parte 1 fue una poronga, imagínense lo que va a ser esta, ¿no? ¿Qué onda, babies? ¿Todo bien? ¿Qué saludo de mierda, no? Tipo, con el tiempo empezó a odiar este saludo. El tema es que jamás lo pensé. Una vez lo dije a random en un video. Dije, ¿qué onda, babies? Y la gente dijo, ay, me gustó ese saludo, jaja, qué buen saludo. Y yo dije, bueno, lo voy a empezar a usar. Y con el tiempo como que me dejó de gustar. Como que ya lo digo y medio me da un poco de cringe. Pero no lo voy a cambiar porque si lo llevo a cambiar probablemente van a haber cuánto, 25 monos fuera de mi casa a punto de matarme con cuchillo. Che, seréste, cómo se cambia el saludo. Es que literalmente lo que más les gustó de mis videos. Así que no, no, se va a quedar porque no pienso dejar que esas visitas bajen, ¿no? ¿Todo bien? Repito, bueno. Espero que sí porque les traigo la parte 2 de un video que para mí es una poronga pero a mucha gente le gustó y de hecho es uno de los videos con el que más gente me conoció. Hace unos meses quizás pregunté con qué video me habían conocido y muchos de ustedes me sorprendieron respondiendo que fue con el de la salida del closet y otros, la gran mayoría, también respondió que fue con el de la experiencia de bullying en un colegio evangélico. Nada, justo dos story times, veo que les gustan mucho los story times así que nada, vamos con una parte 2 de este famoso story time ya que 1, estamos en el mes del orgullo y 2... Así que nada gente, comencemos. La verdad es que en la parte 1 recuerdo haberles contado un poco cómo fue con mis mejores amigas y cómo fue con mi mamá y creo que también les hablé de mi abuela pero mi abuela tiene falta de memoria así que voy a tener que volverles a contar sobre mi abuela porque bueno, mi abuela se olvida, ¿no? Pobre. Así que nada, yo cuando me enteré que me gustaban las chicas a la primera persona que le conté fue a mi abuela quien me respondió que era muy chiquita para saberlo pero que aún así no había problema y no era algo de lo que me tendría que sentir insegura. La cosa es que años después yo comencé a salir con una chica de mi colegio y como que una parte me dijo mira, por la hora la relación no es absolutamente nada pero si llega a escalar mi abuela que se la pasa a mi casa la va a conocer y estaría bueno que bueno, sépalo el famoso contexto, ¿verdad? Entonces como yo sabía que mi abuela seguramente se había olvidado porque como ya les dije mi abuela ya se olvida de las cosas tiene una edad donde la información no la retiene por demasiado tiempo tuve que volver a salir del closet con ella y fue bastante fácil porque era como era como volver a ver una película, ¿saben? ya sabés cuál va a ser el final le esperaba exactamente la misma respuesta es decir, no se va a volver homofóbica de un año a otro, ¿no? si el primer año me dijo que iba a estar todo bien era obvio que la respuesta en la segunda vez iba a ser exactamente la misma mi abuela tiene esto de que yo a veces la hago ver la misma película mil veces porque sé que le encanta y que la hace reír y total me acuerdo que se le olvida entonces bueno, es gracioso nada, igual no es que tiene Alzheimer o algo por el estilo tipo, a mí me recuerda perfectamente recuerdo un montón de cosas de su vida pero hay pequeñas cosas como, no sé, series, películas números de teléfono o direcciones específicas que se las olvida algo bastante normal y de lo que no nos preocupamos personalmente de nuestra familia ¿no? lo común nada, era de noche mis papás habían ido a comer a lo de unos amigos y mi abuela se había quedado a dormir a mi casa y estaba mi hermano durmiendo porque mi hermano, ya saben, 3 años tiene actualmente súper peque y yo en mi cuarto con ella no, en mi cuarto no en el living comiendo pizza entonces dije, bueno, ya fue se lo decimos total, ya sabemos el resultado y le dije, chau, te tengo que contar algo y me mire y me dice, ¿qué vas a hacer? y le digo, no, nada me gustan los chicos a mi, ¿sabías? y ella tipo, sí, sí ya sé que te gustan los chicos y yo tipo, bueno, no porque también me gustan las chicas tipo ambos y mi abuela me mire y me dice ah ok me importa una mierda pero gracias por tirarme el dato supongo no sé si te cayó un dato como que su reacción fue tipo ah, ok, perfecto está bien pero comete toda comida, nena que estás muy flaca estás muy flaca y tienes que comer fue como esa su respuesta estaba más centrada en que yo coma que lo que le estaba contando y yo tipo, bueno, sí ahora coma abuela no te enojes, por favor y nada después de eso le puse la misma película que le pongo siempre ya saben cómo es ella que se la vuelva a ver y se la vuelva a ver y se la vuelva a ver y no sabe que se la viva así que se la vuelva a ver y se ríe exactamente en las mismas partes y es tipo, jaja qué buena película y yo tipo, sí hace cinco años que estamos viendo la misma película pero bueno ¿saben qué película es? es la de Franchella en Papá se volvió loco esa bastante viejita pero a mi abuela le encanta esa película se ríe un montón con esa pero bueno supongo que el plato principal de este video es cuando se lo contó a mi papá a mi salida del closet con mi viejo que fue primero un fail y después otro fail fue un doble fail fue un fracaso esa salida del closet porque ni siquiera salí yo del closet fue un desastre vamos de apartes como hice con mi abuela me mentalicé para contárselo a mi papá esta es mucho más mentalizado porque la respuesta de mi papá para mí era un enigma sabía que no se iba a enojar pero tampoco sabía qué tan bien del 1 al 10 se le iba a tomar si bien nivel celeste te apoyo yo soy tu papá y te quiero sin importar qué o bien nivel bueno me cuesta aceptarlo pero está bien tipo me esperaba eso el padre ultra apoyo o el padre que le cuesta ambos padres son 100% válidos pero bueno no sé como que yo no sabía a qué esperarme así que un día cuando convencí finalmente a mis papás de que me dejen hacerme el piercing de la nariz el septum este que es como de toro que tengo yo bueno cuando finalmente los convencí mi papá me iba a llevar a un lugar donde él siempre se tatúa entonces yo dije es mi oportunidad en el camino de vuelta después de hacerme el piercing se lo cuento en el auto si las cosas salen bien todo piola y si salen mal por lo menos puedo ir directo a casa y encerrarme en mi habitación y todo perfecto así que fue eso exactamente lo que hice en el camino de ida llegué al lugar para hacerme el piercing y mentalizada con que cuando me lo terminen de hacer y me subo al auto le iba a contar todo a mi papá oh sorpresa eso nunca pasó porque hacerme el piercing fue un total fail fue un fracaso chicos resulta que yo llegué ahí y el señor me dijo oh sí hola ¿cómo estás? ¿bien? sí sí muy bien ¿qué te querés hacer? el piercing de la nariz bueno sentate me sentó y me miró la nariz y me dijo ay qué linda nariz nariz de princesa y yo tipo sí jaja me lo operé y el tipo como ah sí te lo operaste y yo tipo sí 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 ah bueno bueno te voy a hacer el piercing y me pone esta maquinita va una maquina me pone como una pinza en la nariz porque por el medio tenés que pasar la aguja nada me pasa la aguja me dolió pero como que me la banqué ¿no? cerré fuerte los ojos y dije wow esto duele pero no tanto y el tipo me mira y me dice no lo hice mal te lo tengo que hacer de nuevo y yo tipo dos agujeros en el mismo lugar va a doler mucho pero ok hacerlo así ya terminamos con esto lo hace una tercera vez la cara me sangraba toda y me dice ay no me volví a equivocar bueno te lo hago una tercera vez y yo lo miré como señor no siento la nariz me lo hice una tercera vez salía más sangre todavía yo lo miraba con pánico como diciendo por favor que no me diga una cuarta y me dice lo volví a hacer mal y yo tipo no me la contés tres agujeros en el puto mismo lugar me está matando la nariz me duele un homo no la sentía chicos estaba toda anestesiada y sentía la boca llena de sangre porque me salían los las gotitas pero el tipo por suerte no estaba tan enfermo de la cabeza y me dijo mira ya te perforé tres veces te hago una cuarta vez y te puedo hacer un daño muy grande se te puede llegar a infectar así que lo dejamos acá por hoy no te cobro nada volvé en una semana y lo volvemos a intentar y yo tipo volver volver mis pelotas van a volver a este lugar ni en pedo me vuelvo a arriesgar así hermano tres veces me hiciste mal el puto mismo arito pero vos desde así ¿cuánto trabajas de esto? ¿desde hace cinco minutos? ¿me estás jodiendo? encima era un tipo todo tatuado con un montón de piercing se notaba que tenía experiencia mi papá se había tatuado con él mil veces y no me supo ser un puto arito que seguramente habrá hecho mil veces en su vida y ustedes me dirán bueno pero quizás una vez te puede salir mal bueno sí pero tres veces tres veces encima me limpió la sangre y ni eso porque cuando me sacó un algodón me volvió a sangrar salí del lugar con toda la nariz sangrando pensando llego a mi casa y cometo un homicidio estaba tan pero tan enojada que no le conté a mi papá nada porque en el auto estaba muy ocupada mandando la mierda a ese hijo de puta se lo juro encima me echó un tipo ay volví la semana que viene sí 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 mis pindongas voy a volver nada pasó una semana y me hice el arito en otro lugar al final así que nada lo de piercing terminó saliendo bien pero yo al final nunca le conté a mi papá y pasó como un mes desde esa mala experiencia cuando era de noche yo estaba en mi cuarto dibujando a Langa estaba haciendo este dibujo que están viendo en pantalla este de Langa y Reggie cuando estaba en mi auge de Skate Infinity y bueno y entra mi viejo y me dice Celeste tenemos que hablar yo dije pues va a ser el que sale del closet boludo que es divertido por dios obviamente no fue eso lo que pasó pero fue como esto tendría que ser al revés tipo yo entro a tu habitación o al living entonces estás viendo no sé el partido y te digo papá tenemos que hablar no es así el orden de los factores pero ok como dice este dicho no sé cómo funciona el orden de los factores no altera el producto algo así era nada entra mi papá se sienta en mi puff en mi banquito y me mira y me dice vos en serio te pensás que yo no sé que te gustan las chicas y yo tipo bueno ok y después me dice si Celeste yo ya sé que te gustan las chicas y yo tipo sí pero sabes que también gustan los chicos tipo yo creo que mi papá piensa que soy lesbiana chicos y yo soy bisexual y estoy 100% segura que mi papá piensa que soy lesbiana y es tipo eh cómo te lo explico que no pero está bien nada se siente bien y dice si Celeste por qué crees que dejo que tu amigo venga a tu casa y yo tipo no sé porque es mi amigo y es que mi papá tiene esto de que para algunas cosas puede ser muy abierto de mente pero para otras está tipo en el 1900 como que él cree que una mujer y un hombre no pueden ser mejores amigos entonces claramente él deja que él se quede en casa cuando mi papá no está porque confía en que no me lo vaya a coger y es tipo es mi mejor amigo no me lo voy a coger papá por Dios la amistad entre hombre y mujer existe yo sé que te cuesta aceptarlo pero existe ok como que mi papá no puede aceptar que a una mujer le gusten las chicas o que a un hombre le gusten los chicos pero no puede aceptar que una mujer y un chico sean mejores amigos sin que haya intenciones aparte en medio de esa relación ya sea románticas o sexuales pero nada claramente no le dije en ese momento que se está equivocando y que a mí me seguían gustando los chicos porque me encanta que mi amigo venga a casa y veamos películas y hagamos pijamadas y charlemos entonces yo tipo sí papá no me gustan los chicos así me deja ser mi vida normal ¿vieron? pero en algún momento como que le voy a caer con un novio y mi papá tipo viví engañado pero nada sí fue un puto fracaso por el tema de que se supone que la que tenía que salir del closet soy yo y él básicamente me agarró de los pelos y me dijo sí sí te voy a sacar a la fuerza y me arrancó tipo bueno sí acá pan ya sé que te gustan las minas dejate de joder y nada por eso me parece que les quería contar la historia de mi papá porque me parece muy graciosa tipo él me terminó sacando a mí tipo así no funcionaba pero ok y la verdad es que siento que mi tía la hermana de mi papá no lo sabe pero la vez sí porque ella dice que mira mis videos y yo en mis videos estoy tipo dibujando minas o a veces lo cuento o tengo el otro story time también entonces es medio tipo lo sabe o no lo sabe así que vamos a algo mi tía dice que mira mis videos supongo que los que son de anime o de personajes no los mirará pero quizás los que son on the story times los debe mirar así que vamos a jugar un juego tía si estás viendo esto y sabes que me gustan las chicas y lo aceptás mandame al whatsapp un emoji de un corazón rojo si estás viendo esto y no aceptas que me gustan las chicas o te lo tomas mal me mandas al whatsapp un corazón roto y si no estás viendo esto no me mandas nada así de fácil ¿viste? ¿se imaginan que me mandaba el corazón? chicos me cago de risa y a la vez lloro porque no quiero que mi familia mire mis videos ya mucho tengo con que algunos amigos míos lo miran y es tipo horrible si encima lo hace mi familia me mato a ver depende de quién mi mamá mi mamá me haría vergüenza pero hasta ahí mi papá si los mira mi papá me mato de la vergüenza me mato de vergüenza mal si lo mira mis primos que la chupen mis primos si lo miro vestidos tampoco me jode pero si hay algunas personas que tipo yo tengo una cantidad de familiares que me caen mal chicos tipo yo me cae mal ponele el 30% de mi familia entonces hay gente que si mira esto y después viene a hacerse los buena onda tipo ay Celeste te aceptamos es tipo ajá no quiero tu aceptación puta te odio ajá así que espero que no lo miren porque yo veo que después se quieren hacer los buena onda conmigo y tipo no te sale mi amor salí no me hables pero nada esta fue la parte 2 donde tenía muchas ganas de contarles lo que pasó con mi papá porque a mí me parece muy gracioso y porque tengo un montón de historias graciosas con mi papá a ver mi papá una vuelta se cagó a palos con un cosplayer de la pantela rosa sí con un cosplayer de la pantela rosa un día les hago el story time de eso se los prometo porque ni siquiera es una joda saben y el título va a ser mi papá se pelea con la pantela rosa el día que yo estaba naciendo porque de hecho fue el día que yo estaba naciendo mi papá estaba yendo al hospital a ver a mi mamá nada muy divertidos encima hay un video porque eso pasó por la tele boludo pero el video no lo encuentro por ningún lado y me estoy volviendo loca si lo encuentro se los muestro lo prometo es muy gracioso así en el título puedo poner asterisco con video asterisco así no me dicen después era clickbait xd pero nada el dibujo que están viendo de fondo ahora sí es Baku y Kirishima de Boku no Hero Academia esto es un redraw de esta escena del anime la cual dibujé hace un año y ahora estoy volviendo a dibujar nada espero que les guste creo que hay un gran avance por lo menos en el coloreado y nada estoy orgullosa del resultado o bueno tampoco me encanta pero me gusta recuerden seguirme en youtube que quiero llegar a los 180.000 es como mi meta hacemos metas chiquitas así después llegamos a los 200.000 siganme en instagram que quiero llegar a los 115.000 para hacer otro story time de cómo creé una secta y sí va a ser medio por qué odio Uraraka parte 2 porque después de ese video pasaron cosas pasaron muchas cosas en mi vida no en el manga en el manga como que Uraraka no está apareciendo mucho pero en mi vida pasaron muchas cosas por culpa de ese video y tengo muchas ganas de hablar de eso y quizás también hable sobre una recomendación de una serie que estoy viendo en Netflix que es literalmente buenísima así que nada gente síganme en instagram en youtube denme amor síganme en twitter porque ahí soy súper mega activa pero recuerden que para instagram y twitter tienen que tener cierta edad porque si no sus padres los van a cagar a piñas o por lo menos tienen que ir bajo sus propias consecuencias nos vemos pronto los amo besos y no toda esa mierda que dicen los influencers chau chau chau